¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Comic Digital. Yo soy Marisol, les mando muchos besos y el día de hoy vamos a hablar de... ¡Ay! Una novela que se ganó mi corazón desde que la abrí que se escatea el crimen de Brian Lee O'Malley. Así que no se lo pierdan, ¡comenzamos! Amigos, estoy muy contenta porque... ¡Ay Dios mío! Scott Pilgrim, desde hace mucho, desde que salió la película y todo, yo no quería verla en sí porque sabía que existía una novela gráfica al respecto, de la cual obviamente está basada la película, pero nunca tuve la oportunidad de leerlo en el momento en que estos tomos salieron. En verdad, en verdad, en verdad, fui muy feliz cuando hice esto. Lo abrí y fue de... ¡Ay! ¡Qué emoción! Porque además, esta novela en Estados Unidos la trae Oni Press y aquí en México la traen nuestros amigos de Editorial Camite. ¡Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío! Es lo más divertido que he leído en mucho tiempo, en mucho, mucho tiempo. La magia de Scott Pilgrim es que lo ves, lo lees y no puedes dejar de reírte por cada chiste, por cada gag que Brian Lee O'Malley le mete y le mete demasiado porque mucho está basado en su vida y ¡Ay Dios mío! Bueno, la película que conocemos es Scott Pilgrim versus los exnovios malvados, como nombre resumen, y pues en esta ocasión leímos el primero y ¡Ay Dios mío! Scott Pilgrim y las maravillas de su vida por Brian Lee O'Malley que ¡Ay Dios mío! Este hombre es un genio, es un gran genio. Digo, sabemos que antes de hacer su novela trabajó como ilustrador para Oni Press y todavía sigue haciendo estas labores, pero en el momento en que hice, ¡órale! Voy a sacar mi material en el 2004, ¿saben toda esta novela qué? Originalmente pues estaba en blanco y negro y ya después hicieron su versión a color. ¿Quién es Scott Pilgrim? ¿Quién es Scott Pilgrim? ¡Es este niño! ¡Es este niño! Bueno, ni tan niña, tiene 23 años. Vive en Canadá y ¡Wow! ¡Scott Pilgrim anda con una niña de premio! Alguien lo dejó muy dolido al pobrecito Scott, alguien le rompió su cocorón muy duro. Y pues en esta onda de, pues tengo que salir de hoyo porque, ¡Ay clavo saca otro clavo! Anda con Knives, una niña china que vive en Canadá. Scott Pilgrim empieza a andar con ella y todos de, ¡No manches! ¡Qué vergüenza! ¡Qué triste que hayas caído a ese nivel! La vas a pervertir, pobrecita niña, ¿qué te pasa? Pero bueno. ¿Qué es lo padre? Aparte de la historia de Scott Pilgrim. Te va describiendo los personajes de esta manera. Dice Wallace Wells, compañero de cuarto, 25 años. Clase 7.5 de 10. Y esto me encantó, se los voy a acercar porque el departamento donde viven está súper chistoso. Es una, es un dos por dos, es un cuartito minúsculo, pero todo es de Wallace. Wallace, 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 Wallace. Cosas tiradas de Scott. Wallace, zapatos de Scott. Wallace, 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 Wallace. Todos de Wallace y Scott, pues, pobrecito. No tiene dónde caerse muerto más que todo lo que tiene su amigo Wallace. Wallace es uno de los personajes más divertidos en lo personal. ¿Por qué? Porque es altamente gay. Entonces de repente le hace ese tipo de bromas y es muy chistoso. Bueno, Scott Pilgrim tiene con sus amigos una banda que se llama Sex Bobón y está integrada por Kim Pine y por sus demás amigos. Ahorita los vamos a ver. Tenemos aquí a Young Nail. Aquí Knife se está presentando. Y te ponen... Dice, hey chicos, ahora pueden tocar como Sex Bobón en casa. Es fácil porque apesta. La canción entera solo es de tres cuartos. Tres acordes. Entonces está súper padre. Bueno, nos vamos adentrando en la vida de Scott Pilgrim, que de alguna manera está muy relacionada con O'Malley. O'Malley le va metiendo muchos detalles de su vida. Muchas... La escuela donde iban, los paisajes, los escenarios, la casa donde vive, la casa de sus papás. Son muchas referencias a su vida. Aquí vemos a Ramona Flowers, que se empieza a aparecer en sus sueños. No entendemos por qué al principio, pero se aparece de repente en sus sueños, lo acosa. Y ella está de, es que esta chica... Otra vez soñé con ella, no sé por qué. Y se la topa en una fiesta. Bueno, primero se la topa en una paquetería. Y luego resulta que está en la misma fiesta que él. Pero de alguna manera la conoce. O sea, la conoce sin conocerla. Y ya, se van dando cuenta que él como que la quiere estocar. Y la mejor amiga de su hermana le dice, alto, Scott, te conozco muy bien. Pobrecito de ti. Si vas sobre Ramona. Y como buen, como buen desobediente le dice no, y va. Entonces empieza a buscar a Ramona, dice Ramona, 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 Ramona. En su mente solo está Ramona, Ramona. Pero ya anda con, con Knives. Y todos de, ya Scott, bájale, bájale tres rayitas. Estás con Knives. No puedes pensar en Ramona. Y todos de, ah sí, pues Knives es buena onda. Sí, Knives, pues sí, es de prepa. Pero, eh, te quiere, Scott. Ya, trátala bien. Y aquí ella se le abalanza con un beso. Y él ya estaba dudoso. Dice, no, 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 no. Me encanta el dibujo. Paréntesis. Me encanta el dibujo. Es simple, bonito. Es, 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 es que es muy divertido. Porque no es muy, no es profundo en el sentido de no es tan humanoide. Es muy caricaturesco. Pero es muy bonito. Me hace, es, le da mucha gracia a la historia. Entonces ya, eh, Wallace y, y Scott empiezan como a tener este argumento de qué debo hacer. La dejo o no la dejo. No, no la voy a dejar. Y de repente, esta chica, Knives, se va convirtiendo un poquito en Kim. Se empieza a vestir como ella. Empieza a usar la misma ropa que ella. Y otra vez vamos a Ramona en los sueños de Scott. Algo pasa. Y dice, ok, sé que ella trabaja en Amazon, Canadá. Todo está basado en Canadá. Lo podemos ver por la nieve. Y todos los escenarios que están siempre congelados. Pero bueno. Ellos están en Canadá. Y dice, voy a pedir un, unas cosas en Amazon. Se mete a Amazon, Canadá. Y pide unos discos. Total, que va, espera el día para que ella llegue. La espera, la espera, la espera, la espera, la espera. Y es muy chistoso porque justamente el día que lo pide, en la noche que llega con Wallace y le dice, ya llegó mi pedido. Y dice, mmm, Amazon no entrega en cuatro horas, eh. Solo te informo. Y ya, empiezan a tener esta discusión. Pero a la hora de hacer el pedido, Scott lea un correo. Empieza a leerlo y no le da importancia. Y dice, ah, sí, tú, ah, ay, sí, querido Scott Pilgrim, te voy a derrotar y vas a sufrir. Y, ay, sí, ya, bye. Entonces no le da importancia a estos correos. Y se va incorporando, se va integrando mucho a la vida de Ramona. Le invita a salir de alguna manera. Se burla porque él es súper fan de X-Men. Dice, ¿qué es ese parche? Tú se lo pusiste tu chamarra. Y dice, bueno, al parecer, uno de nosotros sí fue a la escuela del Dr. Xavier. Y, pues, obviamente no fuiste tú. Y ya empiezan a platicar, empiezan a convivir. Y se dan cuenta, pues, que sí se caen bien. Terminan llegando a casa de Ramona. Y Ramona le dice, oye, ¿quieres un té? Y, pum, empieza a ver algo. Ay, Dios mío. Es que se ven muy bonitos juntos. Y, bueno, dicen, bien ahí, Scott. Ahora pasa la página. Y parece que va a haber más intimidad entre ellos. Y no, no pasa nada. Se quedan congelados. Se quedan hechos bolitas juntos. Y al día siguiente, bueno, ya me tengo que ir. Aquí tenemos un nombre. Pista, Gideon. Algo pasa alrededor de este sujeto. El gato de Ramona se llama así. Pero es por alguien en específico. Le vuelve a llegar un correo a Scott de, voy a matarte. Voy a destruirte. Si no haces caso a mi advertencia, te va a ir muy mal. Tienes que hacerme caso porque, pues, te voy a derrotar. Y soy mejor que tú. Entonces ya pasamos a esta parte donde, pues, él intenta cortar con knives. Nomás no puede. Y tienen que enfrentarse a una banda. Por así decirlo. Empiezan a descubrir que hay una banda que tiene una niña de 8 años como baterista. Dicen, no, no es posible. ¿Por qué? Tenemos que ir a verlos. Tenemos que ver qué tan buenos son. Y van a este lugar a la tocada. Y van a Ramona. Y el otro sigue. Este, este, pero ya, ya, ya. Este, este. ¡Mamá! Y se empieza a poner súper nerviosa por él. La hermana de Scott Pilgrim se empieza a llevar con ella, con Ramona. Y todo cae en pedazos. Ven aquí, archis. Este. Se van dando cuenta que sí, esa banda es muy, muy, muy buena. Y en pleno show, cuando ya están tocando ellos, aparece este chico. Y dice, soy Matthew Pateo. ¡Nuestra pelea ha iniciado! Y al parecer, Scott tiene súper poderes. Todos tienen súper poderes ahí. Pero, muy, muy románticamente, el poder de Scott se rige sobre la amistad. Y resulta que es el ser más poderoso del planeta. Que nadie le puede ganar. Que es un, es un loser con poderes súper padres. Y le mete una paliza a este chico. Pero a él le hace la advertencia. Aguas. Yo soy el primero de siete personas que te tienes que enfrentar. Si quieres estar con Ramona. Y dice, pero, 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 ¿qué pasa? Y Ramona así de, oh, están peleando por mí. ¡Qué lindos! Este chico trae, eh, eh, vampiras, demonios. Está muy heavy. Está muy padre el dibujo. Y él dice, oh, no, no puedes. Porque el poder de la amistad es más importante y es más fuerte. Entonces aquí están todos los amigos de Scott defendiéndolo. Y de repente, pum, ya. Le ganan a este chico. Se enfrenta con él. Y quizá puedas ver que yo soy más poderoso que tú. Y, pum. Esto me encantó. Me hizo reír muchísimo. Porque me sentí que estaba leyendo una novela de Mario Bros. Así. Lo mató y suelta monedas. Entonces todos están de, bueno, ¿y eso para cuánto te alcanza? Ah, no sé. Fue muy poquito. Oh, qué triste. Empiezan a andar. Pero, ojo. Scott sigue con knives. No ha tronado con knives. Y ese es el problema. Ellos empiezan con esta onda de, pero, pero, pero. Pues, ¿qué vas a hacer, chau? No, pues, tengo que cortar. Pues, sí. Pero, pero, pero. Ok. Bueno, vamos a andar. No pasa nada. El epílogo por Brian Diomali. Guau. Esto me, 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 casi me hizo llorar. Porque es muy bonito que un autor se abra así contigo. Te demuestra quién es, sus orígenes. Eh, por qué hace lo que hace. Y nos va explicando los grupos que él escuchaba. Que, que lo inspiraron. Que le gustaban de joven. Y dice, yo fui una adolescente de los noventas. Entonces, cuando él estaba en la preparatoria. Pues, escuchaba grupos como Palm Tree, Saltines. Y muchísimos, eh, puntos referentes aparecen en la, en la novela gráfica. Te van dando nombres de bandas. Te tienen pósters incluso de repente dibujados. Y está súper padre que les hace un tributo a todos estos grupos. Llamando a otras bandas con nombres parecidos. O agarrando elementos de nombres de los integrantes. Eh, los ponen los personajes. Y hace una referencia y un homenaje muy padre a todo lo que él escuchaba, él hacía. Y te va mostrando los bosquejos de Scott Pilgrim. Y de todos los personajes de cómo fue naciendo. Por qué lo fue modificando. Dice, yo nunca me preocupé porque los personajes tuvieran color. Menos por el cabello de Ramona. Fíjense, eso fue un punto muy, muy importante para él. Porque dice, yo nunca me preocupé porque Ramona tuviera el cabello de color. Mis, mis obras originales siempre fueron en blanco y negro. Y a la hora de llegar la propuesta de hacerlo en color. Pues sí me edito pues contra la pared. Porque fue, cómo voy a pintar el cabello de Ramona. Qué color quiero que sea. Qué quiero que represente. Y lo que les decía de las referencias visuales en cuanto a escenarios. Aquí está. Él te va diciendo, la casa de mis papás es esta. Tal cual, la casa de sus papás está aquí. O sea, es un genio, es un genio, es un genio, es un genio. Me gustó mucho esto. Hace todas las referencias a lo que él vivió. Y eso para mí hace más personal el cómic. Tanto como autor como lector. Te va involucrando, te cuenta un poquito de su vida. Y dices, ok, gracias. Muchas gracias. Y esto es lo que les decía. La propuesta original nos da un glosario. Nos cuenta un poquito de cómo surgió la obra. Esto está escrito en el 2003. Y te va presentando a los personajes. Tenemos todo el glosario. Está Scott. Está Knives Chow. Está Ramona, Gideon, Wallace, Stephen. Stephen es el otro amigo, el que se viste como vaquero. Este amigo. Este. Stephen es este. Steels. Mayormente llamado Steels. Kim Pine, Young Neal, Stacy Pilgrim, que es la hermana de Scott. Scott y ya. Así termina la vida maravillosa de Scott Pilgrim. Y en contraportada tenemos estos siete espacios con interrogación. Pero el primero ya está ocupado por Petel, que fue el primer villano al cual se enfrentó a Scott Pilgrim, con tal de estar con Ramona. Y esto fue todo por hoy, queridos Juego, amigos. La verdad, Scott Pilgrim es una de las novelas más divertidas que he leído. Lo abrí y no me podía dejar de reír. O sea, es literal esto que les digo. Lo abría, leía y me atacaba en la risa. En el transporte iba riéndome como lo que la gente se me quedaba viendo. Es muy bueno, es muy ingenioso. Brian Diomali se rifó como los grandes con su primera obra, bueno, con su segunda obra editorial. Y es total y altamente recomendable para todos ustedes. Nuestros amigos de Editorial Camite nos lo presentan en este formato a color. Y guau, guau, guau. En serio, se los recomiendo muchísimo. Yo me despido, Juego, amigos. Soy Marisol, esto fue Comic Digital. Y nos vemos en la próxima. Les mando un besote aquí en Juegos Juguetes y Coleccionales. Bye.